¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente para el charlar del automóvil y su tecnología. El tema que vamos a tratar hoy, ya lo hemos tratado como tantos temas en otras oportunidades, pero, como siempre les digo, las consultas de los clientes hacen reaparecer ciertos temas que hemos charlado y nos dan el tip, nos dan el tema para charlar en estos micros. El tema que vamos a hablar hoy es de frenos y, básicamente, vamos a hablar de los líquidos de frenos porque ha habido varias consultas con respecto a esto. Para darle un marco a lo que vamos a charlar y recordando lo que alguna vez hemos visto en algunos programas, el freno, bueno, ni hablar, es una de las partes fundamentales del vehículo. Es el encargado de hacer que el vehículo se detenga cuando ustedes deciden que el vehículo pare. Cuando presionan el pedal de freno empiezan a funcionar una serie de factores dentro del vehículo que hace que el auto se detenga. Pero, básicamente, la consecuencia de frenar es transformar la energía mecánica que tiene el auto, que es energía cinética, energía de movimiento, en energía calórica. Ustedes saben que hay un precepto físico, la ley del Aguasier, que dice que nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Cuando yo tengo en el auto energía cinética, energía de movimiento, y toda esa fuerza aplicada en que el auto vaya hacia adelante, cuando lo tengo que frenar, tengo que transformar esa energía mecánica en otro tipo de energía. Y esa energía es energía calórica. Y el encargado de hacer que esa energía calórica salga del auto y se disipe es el freno. Básicamente, los autos hoy tienen, en su... Le diría que el 100% ya tiene frenos a discos adelante con sus correspondientes pastillas y una gran cantidad ha incorporado frenos a discos atrás. Quedan todavía algunos autos que utilizan el viejo sistema de campana, pero esto está evolucionando y cada vez más son los autos que traen freno a discos en las cuatro ruedas. Y otro avance tecnológico que han incorporado los vehículos y que están prácticamente ya el 100% de los vehículos que salen de fábrica, lo tienen, es el sistema ABS, que es el sistema de antibloqueo, que alguna vez también lo hemos charlado en otro programa. El sistema antibloqueo de frenos hace que cuando ustedes presionan el pedal, las ruedas no queden bloqueadas justamente, sino que hay unos elementos que hacen que mientras ustedes tengan el pedal apretado y las ruedas quieran deslizarse, empieza a formarse un circuito intermitente que es como si ustedes tuvieran la capacidad de bombear el pedal de freno cientos de veces por minuto. Eso hace que la rueda no se bloquee y ustedes puedan maniobrar. Es un tema que hemos charlado y quizás lo reflotemos en un próximo programa. Muy bien, estamos hablando entonces de que el freno tiene que transformar la energía mecánica en calórica y los encargados de disipar ese calor son los discos en el freno delantero y las pastillas de freno. Cuando ustedes presionan el freno, la pastilla presiona un disco, ese disco levanta a gran temperatura y está normalmente diseñado diseñado para que esa alta temperatura que levanta se disipe a la atmósfera. ¿A qué temperatura puede llegar un disco? Y puede llegar hasta 700, 750 grados. De hecho, si alguna vez ustedes han visto alguna carrera y sobre todo si han tenido la posibilidad de ver alguna carrera que se corre de noche, tipo Le Mans, van a ver que a veces los discos se ponen al rojo vivo. Muy bien, esta temperatura que se tiene que disipar a la atmósfera es recibida en parte también por los componentes del freno, la pinza de freno y el líquido de freno. El líquido de freno en el momento del frenado recibe gran cantidad de temperatura. Y acá viene el tema de la charla de hoy. Son los distintos tipos de líquido de freno. Se nos ha consultado muchas veces sobre qué líquido de freno lleva el auto porque ahora tenemos distintas variedades con la sigla DOT. Cuando ustedes van a comprar un líquido de freno van a ver que en el envase dice DOT 3, DOT 4 y hasta DOT 5, en mucha menos cantidad, pero también existe. Esa sigla DOT, D o T, corresponden a las iniciales del Department of Transporter, que es una entidad que está en Estados Unidos, que es la que fija el tipo de freno. ¿Y qué significa esto? ¿A qué le da la calificación DOT 3, DOT 4 o DOT 5? Bueno, es la capacidad del líquido de freno de no entrar en ebullición, por decirlo de alguna manera. El líquido de freno está fabricado a base de glicoles. El glicol es un elemento que tiene una propiedad indeseada, en este caso, que es ser higroscópico. La higroscopía es la capacidad que tiene un elemento de incorporar agua, de tomar humedad. Y realmente lo menos que uno quiere que haya en un líquido de freno es agua, pero es inevitable porque es una característica del líquido. Con el contacto con la atmósfera, con el paso del tiempo, el líquido de freno incorpora agua. ¿Qué sucede con este agua? Bueno, se va mezclando con el líquido de freno y esto hace que el punto de ebullición del líquido de freno sea mucho menor. Para que ustedes tengan una idea, un líquido de freno DOT 3, básicamente es igual que un DOT 4 y un DOT 5, lo que cambia su punto de ebullición. El DOT 3, como decíamos, el punto de ebullición, estando nuevo, es de aproximadamente 205 grados centígrados. Pero cuando incorpora humedad, ese punto de ebullición baja hasta 140 grados. El DOT 4 es un líquido de freno con un punto mayor de ebullición, 230, pero cuando incorpora agua, ese punto de ebullición baja a 155. Y el DOT 5, que es el último líquido de freno que ha salido al mercado, tiene un punto de ebullición, estando nuevo, de 260 grados centígrados, pero cuando incorpora humedad, cuando incorpora agua, ese punto de ebullición baja a 180. La importancia de que el punto de ebullición sea alto es que, cuando un líquido ya tiene un tiempo en el vehículo e incorpora humedad, esa humedad es agua, y el agua con la temperatura, si ustedes saben que hierve a 100 grados, el agua se digrega en sus moléculas y quedan moléculas de oxígeno e hidrógeno, y eso se transforma en un gas que es compresible. Y una de las propiedades fundamentales del líquido de freno es que sea incompresible. Entonces, si ustedes tienen que dar varias frenadas seguidas y el líquido levanta mucha temperatura y está muy contaminado con agua, lo que se va a producir es que ustedes, cuando presionen el pedal, en vez de que toda esa presión que ustedes ejercen vaya hacia las ruedas, gran parte de esa presión se va a perder en comprimir las pequeñas moléculas de aire que tiene dentro el líquido de freno. Entonces, hace un pedal esponjoso, el auto, ustedes hacen igual presión que hacen siempre, pero el coche frena mucho menos. Y ahí la importancia de tener un líquido de freno de gran calidad, de un punto de oxición alto. La pregunta que sigue es, bueno, entonces compro un DOT 5 y le pongo un DOT 5 al auto. Bueno, no, cada auto necesita el líquido de freno que el fabricante, como siempre hablamos, es el que recomienda. Un líquido 2-3 es el líquido que se aconseja para los autos con frenos convencionales. Si su vehículo tiene ABS, que hoy les diría que la gran mayoría ya lo tiene de los vehículos nuevos, ya necesita un DOT 4. Y el DOT 5 es para algunos casos especiales. La pregunta que a veces se hace es, bueno, ¿puedo mezclarlos? Sí se puede mezclar, pero con ciertas salvedades. Si ustedes tienen un DOT 3 y le van a poner un DOT 4, perfecto. Si tienen un DOT 4, no le pongan DOT 3 porque van a bajar la calidad. Más que la calidad, diría las características del líquido que no van a ser las que necesitan en su auto. El DOT 5 es un caso especial porque hay DOT 5 que se fabrican con glicol, igual que los otros dos, pero hay algunos que se fabrican con siliconas y en ese caso no serían mezclables. Y el otro tema con el DOT 5 es que tiene que ser un auto que específicamente el fabricante pida DOT 5, porque aparte tiene una viscosidad muy baja y si el auto no está preparado para ese líquido, puede llegar a tener fugas de líquido por los cilindros y demás, porque, como les digo, la viscosidad de ese líquido es de casi 900, por ejemplo, contra una de 1500 que tiene un DOT 3 o un DOT 4. Entonces, el tema de la charla de hoy tiene que ver con esto. Bueno, primero remarcar, como siempre sabemos, la importancia de un líquido de freno de alta calidad. No todos los líquidos de freno son iguales, no se le puede poner cualquier líquido de freno. Un líquido de freno de mala calidad va a hacer que el auto frene mal y cuando vayan a tener que comprar un líquido, fíjense bien en la especificación que su fabricante le pide, si es DOT 3, DOT 4 o DOT 5. Esto era lo que queríamos charlar hoy, esperemos que esta charla les haya sido interesante. Les recuerdo nuestros medios de comunicación, nuestros teléfonos 410-3707, 410-3708, nuestro horario es de 8 a 18 de lunes a viernes, de 8.30 a 13 los sábados. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, nuestra página web www.neumax.com.ar y esperamos su consulta, su comunicación cuando ustedes lo deseen. Gracias. Neumax es Bosch Car Service, diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Michelli. Avenida Libertado 5.641. En la pantalla web www.neumax.com.ar ¡ hoard ecosystem, dar una vuelta! Sğuś de razza.